Nuestro, porque Central Córdoba tiene mucho de Córdoba, del fútbol cordobés. Ustedes fueron compañeros de, lo tuvieron en la temporada anterior, al gatito Nahuel Luján, otro fenómeno. ¿De quién fue más lindo el gol? ¿De Vega contra Lanús o el que metió el gatito Luján acá en Belgrano en la fecha pasada? Solamente es por, no a un paso a la final, nada más. No, pero el de Vega, pero la verdad que lo estuve viendo al partido y es tremenda el gol que hace. Qué jugador es gato, ¿no? Viene de una gambeta y después la clava ya en una locura, sí, la verdad que es un jugador distinto. Yo creo que tiene mucho potencial para dar, él todavía no sabe el techo, no tiene techo ese chico. Por ahí no le está tocando jugar en una primera edición, pero el de Vega es un equipo que yo creo que no se merece estar jugando en B nacional, un equipo grande del interior, como Talleres. Es lindo disfrutarlo en primera edición, pero yo sé que pronto le va a tocar volver a donde tiene que estar. Gracias. 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 Gracias.